Hola Diana Barro, muy buenas, ¿quién está? Te he hecho una supervivención en la plaza de la Catedral de Hulledo. ¿Puedes decir de qué vamos a brindar? Pues brindar con cidrinha y brindarle... ¿Me gustaría brindar con vino marco? Hombre no, con vino malagueño no. Este es un montón de rastros que yo he encantado de que tu emisora se haga música. Aprovecho para dar un beso muy ente. Sí, pues totalmente me parece que una persona que es de tu pueblo de tu ciudad, dos personas que tenemos. Una se llama Fumfuri y la otra es nada más y nada menos que Sagitario, el DJ Sagitario, que está continuamente con esas 24 rosas que les dejo un año y pico, que está poniendo todos los días, otra mañana y para tarde. Pues un beso especial para ellas y bueno, ya les comentábamos, volvemos ahora para Málaga y abrigarse la garganta. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo te has encontrado entre los asturianos? Porque los asturianos te queremos mucho. Yo estoy muy bien, muy contenta y la verdad que ha sido un día emocionante. La copra ha vuelto otra vez en tu voz, en la voz maravillosa. La copra nunca se fue, ¿no? Y prueba de ello es una de las más grandes que hay que sacar la copra, pero no es muy contenta y en mi manera de expresarlo no es más bien. Esa es fundamentalmente la promoción del mismo disco, que es el álbum discográfico. Pero, María, tenerte con nosotros un abrazo muy grande. Esos son esos, ese brindis que tú nos haces. Espero que lo volvamos a hacer el próximo año en esta tierra, en la Sturic, en la Catedral, y lo pasemos también como hemos pasado hoy en este año. ¿Has ido a un pueblo asturiano? Muy bien. Muchísimas gracias y un beso. Muchas gracias.